MÚSICA ¿Cómo veis ahora la distancia de lo que pasó en Alemania? ¿Ya analizándolo de otra manera, con tiempo, con distancia, con más margen de aquello? Pues, son cosas que uno no, digamos, yo siempre digo que en el fútbol lo que perdés nunca lo vas a poder recuperar. Esa es la realidad, quizás después podés ganar otra cosa, otra, otra, pero lo que perdiste ya está y se acabó. Y en ese sentido, en Alemania, creo que estábamos para llegar a un proyecto más lejos, ¿no? Por lo menos para jugar los siete partidos y poder jugar una semifinal. Lo podríamos haber hecho tranquilamente por cómo estaban ellos, ellos estaban muertos. Pero bueno, nosotros tampoco tuvimos quizás la energía suficiente como para, primero, aguantar el partido. Nos meten el gol en el minuto 82. Claro. Y después no tuvimos la fuerza como para ganarlo en el suplementario. Y bueno, los penales, lamentablemente, nos tuvimos que perder. Pero creo que más allá de todo eso, dimos todo, ¿no? Y eso también a veces es importante. Sé que, tanto para mí como para mis compañeros, en ese momento no se le dio valor. No le dimos el valor de decir, sí dimos todo, pero bueno, nos quedamos una vez más con las manos vacías. Es lo que uno se puede quizás, en un cierto plano, quedarse tranquilo, ¿no? Que dio todo. ¿Y por qué crees que Argentina hace tiempo que no gana nada importante? Yo creo que es difícil decir por algo, por una cosa o por la otra. Creo que se han dado diferentes circunstancias. En muchos casos le ha tocado ir como candidato y bueno, no ha podido coronar eso. Y bueno, después, en el último tiempo, también se han perdido las dos finales de Copa América. En las últimas dos Copa América. Las dos con Brasil y las dos cuartas. Las dos con Brasil. Creo que las del 2004, totalmente injustas. Sí, absolutamente. Totalmente injustas. Y bueno, esta no. Esta fue claramente superior a nosotros. Pero la del 2004 son cosas que no las entendés. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si ya estaba, ya terminaba el partido? Fue increíble, digamos, lo que pasó en el 2004. Pero también fue increíble lo que pasó ahora en Venezuela. Porque después de la Copa que habían hecho ustedes, quizás para nosotros no se entendió cómo no pudieron jugar en ese mismo nivel en la final. No sé, tampoco lo entendemos. Son, el fútbol es así, ¿no? 11 contra 11, y el que hace mejor las cosas dentro de la cancha, más allá de que vos venís bien, malo, regular, si el otro hace mejor las cosas que vos, chao. Y bueno, pasó eso, ¿no? Ellos hicieron mejor las cosas que nosotros. Arrancaron a los cinco minutos ganando el partido y después lo pudieron manejar como ellos querían. Nosotros quizás tuvimos dos o tres situaciones para empatar, pero la verdad que Brasil fue un justo ganador. Nos ganó, nos ganó muy bien. Ya mirando el resultado no hay nada que objetar, ¿no? ¿Tegó el techo futbolístico mascherano o todavía no? No, yo creo que tengo que seguir aprendiendo muchísimo. Y estar acá en Inglaterra me hizo mejorar muchas cosas. Sobre todo la velocidad del juego, que yo quizás antes con la pelota dormía un poco más, ¿no? Era detenerla más y ahora trato de ser mucho más simple porque el juego acá en Inglaterra te hace cambiar de esa manera. Tienes que ser rápido y simple porque la presión y la velocidad del juego hace que si no pierdas muchas pelotas. Y creo que en ese sentido puedo seguir mejorando mucho más. Y bueno, lo voy a seguir intentando hasta creo que todo jugador hasta el último momento intenta crecer y más yo como soy, ¿no? Yo soy un tipo que cuando juego mal tengo mucha autocrítica y no tengo problema en decirlo tampoco. Creo que es bueno muchas veces darse cuenta que uno juega mal y autoexigirse. Y bueno, eso es lo que me llevó a estar acá y lo que me va a seguir manteniendo si quiero seguir estando acá por mucho tiempo, ¿no? Taze Sports. Día a día. Escribiendo la historia del deporte.